Corredores es otro de los cantones de la zona sur del país que ha sido reconocido como Cantón Amigo de la Niñez. Tenemos años de venir trabajando sobre esta línea a través de políticas, a través de proyectos que se han ejecutado en diferentes comunidades del Cantón en apoyo a la niñez y adolescencia de nuestro Cantón. Por lo que esta semana culminamos con este reconocimiento a la Municipalidad de Cantón Amigo de la Infancia. ¿Qué es lo que buscan esas instituciones? Ok, lo que se busca es dar un apoyo total a la niñez y a la adolescencia en temas variados, protección, apoyo en cualquier área, sean deportes, cultural, que se le dé ese acompañamiento que requiere este sector de la población, que es el futuro para el desarrollo del mismo. Veo que se está articulando varias instituciones para esto. Sí, señor, se viene articulando fuertemente con varias instituciones del Cantón, PANI, IMAS, Ministerio de Salud, Municipalidad, principalmente ha venido trabajando en esta línea para lograr este reconocimiento. Gracias. Gracias. Gracias.